Aproximadamente 12 negocios han sido clausurados por COFEPRIS de enero a mayo de este 2021, al incurrir en faltas en el aforo permitido al interior de los establecimientos. Así lo dio a conocer Viririana Alcérreca, responsable de Trámites y Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Cozumel. Es eso, no respetan los acuerdos emitidos por gobierno del estado, depende en qué color de semáforo estemos. Entonces es la gran falla que hay en los establecimientos de Cozumel. De lo que va del año de enero a, se puede hablar de mayo, hemos tenido aproximadamente unas 12 clausuras dentro de todas las verificaciones que se hacen prácticamente de manera semanal. Recordó, ha sido el principal motivo para una sanción. Por supuesto, hemos, tanto la vigilancia y los roles de verificación que hemos tenido nosotros, también hemos trabajado en conjunto y en colaboración desde el plan, que ellos también pueden checar el aforo de cada establecimiento. Entonces, esto es con lo que han fallado ciertos, obviamente no todos, en su mayoría cumplen, pero sí hemos tenido que clausurar y suspender de actividades a ciertos establecimientos. Viridiana Alcerca aseguró, hasta el momento no han aplicado multas a negocios por el horario de cierre. Los primeros días, pues obviamente se estaban acoplando a este tema, hubo unos que otros que no cerraron a la obra establecida, sin embargo, se les hizo un llamado de atención. Por parte de nuestra dependencia no hemos tenido esta observación. Posiblemente tengamos otro operativo de verificación este fin de semana también. Entonces, sí hay que tener la responsabilidad de cumplir con todo esto.